La soberanía de Dios Pasamos al mensaje, nuestro tema La soberanía de Dios ¿Cómo se titula? La soberanía de Dios Cuando hablamos de la soberanía de Dios Hablamos del poder Hablamos de su deidad Hablamos de la sabiduría Hablamos de la inteligencia Hablamos de todo cuanto Él ha hecho Por donde sea que nuestros ojos se posen Vamos a mirar la mano poderosa de quién? De Dios Él toma el dominio, el control del mundo entero Y entendemos que por Él Todas las cosas han sido hechas Así las invisibles Como las que estamos mirando a nuestro alrededor ¿Por qué las invisibles? Porque hay cosas que todavía no alcanzamos a mirar Como es el ejército de arcángeles Ángeles y querubines Y todavía nos falta llegar a la patria celestial Entonces eso para nosotros todavía es invisible Por eso el Señor dice ¿A quién me vas a comparar? ¿A quién me vas a semejar? No me puedes comparar al oro Ni a la plata Gloria a Cristo Ni al metal Ni a la madera Ni al pedazo de piedra Porque tiene ojos Tiene oídos Nariz tiene Pies tiene Y no camina Donde lo aportillan Ahí lo ponen La Biblia dice que los pobres De entendimiento Tomaron un pedazo de árbol Lo trabajaron Hicieron un dios Y lo pusieron en el medio de su casa La Biblia dice Que el herrero Tomó un pedazo de metal Hizo su dios Lo aportilló bien Y dijo Ahora a él le pediré Pero no se mueve Donde lo ponen Ahí se quedó El alfarero tomó barro Y fundió un dios De barro Pero este cuando lo llevan A la procesión Se cae Y jamás se puede reconstruir Porque es Ojarasca Pero eso hicieron La gente pobre Pobre de entendimiento Pobre de inteligencia Y sin sabiduría ¿Por qué? Porque no les ha venido La luz De dios padre Hijo Espíritu Santo Cuando entramos A hablar De la soberanía De dios Hablamos de un dios Que tiene poder Para dar y dar Hablamos de un dios Que es todo Poderoso Y que para él No hay nada Imposible Y que nosotros Tenemos que saber Cuáles son los dioses De esta tierra El señor dice Que ni tienen poder No les tengas miedo Ni tienen poder No te pueden hacer nada Así es que Los dioses que no sirven Se han sacado Que el señor Se han sacado De donde Del corazón Del hombre Porque reinan En donde En el corazón Del Del hombre Y si usted Se pasa a percatar Se va a dar cuenta Que hay hombres y mujeres Que hacen una manda Que hacen un pacto Que se visten Como tal Ídolo Y no es Dios Los que hemos tenido La gracia La misericordia El bienestar Y la bienaventuranza De haber sido Alcanzados por Dios Tenemos que darle honra Y gloria a Dios A la glorificación Nuestro Dios Tiene gloria E imperio Vamos a Apocalipsis Capítulo 1 Verso 6 La palabra del señor Dice así Y nos hizo reyes Y sacerdotes Para Dios su padre A él sea gloria E imperio Por los siglos De los siglos Amén Él tiene dominio Tiene control Tiene control Y sacerdotes ¿Por qué? Porque nuestro señor Jesucristo Reina eternamente Y Para siempre Para siempre Amén Amén Y su iglesia Juntamente con él Va a reinar Amén Y el señor Y el señor Dice Al que venciere Le daré que se siente Conmigo en mi Trono Nos va a ser ¿Qué? Reyes Sacerdotes Dice que somos Un real Sacerdote Un pueblo Santo Escogido por Dios Hala Glorificaciones En este lugar Tan insignificante Usted está ocupando Un lugar Lo ocupará En el reino De los Ciernos Porque en este lugarcito Estamos entrando Hombres y mujeres Que deseamos Y anhelamos Ser Santos Regenerados En la genética De Dios Padre Hijo Espíritu Santo No queremos Una genética En la carne Ni en el mundo Porque no queremos Vivir conforme al mundo Sino queremos Vivir En la realeza De la Santidad En el sacerdocio De los que son Valientes Y no Cobardes Porque la vida dice Que el reino De los cielos Se hizo fuerte Y solamente Los valientes Están arrebatando ¿Valentía para qué? Para dejar el mundo Sus bajas pasiones Sus Concupiscencias Y toda la maldad Que está ofreciendo Que aparentemente Parece distracción Que aparentemente Parece darle gusto A la carne ¿Verdad? De gustarle la carne Pero que la palabra De Dios dice Que la paga del pecado Es Que el que siembra Para su carne Va a cosechar Corrupción Y muerte eterna Y el que siembra Para el espíritu Va a cosechar Vida eterna Una herencia Incorruptible Inmarcesible ¿En dónde? En los cielos Gloria a Dios Alaba y glorifica el Señor Gloria a Dios Primera de Crónicas Católico 29 29 Verso 11 Primera de Crónicas 29 11 Gloria a Dios Vamos mirando Hemos visto Que Dios Tiene dominio Ahora vamos a mirar Que el Señor Tiene Toda la gloria Para él Gloria a Dios Aleluya La palabra del Señor Es así Tuya es Son Jehová La magnificencia El poder La gloria La victoria Y el honor Porque todas Todas las cosas Que están en el cielo Y en la tierra Son tuyas Tuyo Jehová El reino Y tú eres exceso Sobre todo Sobre todo De mis señores Toda la gloria Toda la magnificencia Gloria a Dios Enseñeme usted Un Dios Que tenga Que tenga gloria A esculturas Que son obra De manos De artesanos Yo Jehová Tengo poder Para dar Y quitar Vida Amén A la gloria Porque este Dios Porque este Dios Personalmente A mí me sanó De epilepsia Amén Amén Gloria a Dios Regeneró mi vida Cuando en busca de sanidad Andaba buscando sanidad Y no la encontraba Fue a adorar al mismo diablo Y Satanás Ni siquiera Por ser diablo Tiene autoridad O poder Amén Que el Señor Lo reprueba Amén Gloria a Dios La muerte Mi Cristo La venció Gloria a Dios Gracias a Dios Amén Amén Con autoridad Amén Con poder Amén Gloria a Dios Tuya es Oh Jehová La magmi Y se Amén Amén Y el poder La gloria Y la victoria Por eso le dijo ¿Dónde está Muerte tú? Repítelo Amén Y donde oh sepulcro Mi Cristo Venció El amor Amén Amén La victoria ¿De quién es? De Dios De nuestro Dios Amén Amén De nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Gloria a Dios El honor Porque todas las cosas Que están en los cielos Y en la tierra Son suyas Gracias a Dios Que hermoso Gloria a Dios La Biblia La Biblia dice La Biblia dice que recurre Los cielos Como una cortina Que cuando Él Habla El mar le Obedece A la Biblia Gloria a Dios Los astros Que Él hizo Dice que a todos Llama por su Nombre Porque Él Le puso nombre Amén Amén Dios ¿Habrá algún Dios Semejante a Él? No No Él es Dios único Amén Amén Gloria a Dios Perfecto Por ahí en el mundo Han salido Falsos Dioses Son Pura piratería Barata Y corriente Amén Amén Número uno Lucifer Que se hace pasar Por Dios Y que algunos Adoran a Luzbel Y que algunos Brincan la charca Y que algunos Ya están en el grado 33 Que el Señor repuede Amén Amén Masonería Corriente Y barata Porque mi Dios Amén Tiene todo poder Gloria a Dios Gloria a Dios Mientras ellos andan Con su espíritu Pitonizo De adivinación Nosotros andamos Con la autoridad Amén Amén Y con el poder De Dios Amén Gloria a Dios Y Dios nos revela Todas las Cosas Cosas Amén Amén Hasta lo reservado De una alcoba Cuando Dios Lo quiere mostrar Amén Y lo muestra Amén Habrá algo imposible Para Dios Nada Él es Dios De toda De toda Carne Amén 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 Este es mi Dios Amén Amén Que sanó mi cuerpo Amén Me rescató de la misma tumba Amén Me sacó de la basura Amén Amén Y me ha sentado en lugares Muy Especiales Amén 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 Si el eterno lo entiende así Será porque su mentalidad Es muy Corta Entendimiento Porque es para que entendamos Amén Amén Sin él estuviéramos donde Muertos 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 Ensuciados en la inmundicia En la porquería En el estiércol Amén Se voy fuerte Porque que es el pecado No basura Sí Amén Que es el pecado No suciedad Amén Amén Que la gente hoy lo hace Con Como si hubieran ganado el premio Y bien lo han hecho Porque se han ganado el premio De la muerte eterna Que el Señor lo prenda Amén Amén Pero no lo entienden Solamente la palabra de Dios Dice que es para los sabios Y los Entendidos Amén 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 Él está aquí Amén Amén Y miramos su poder Su gloria Amén Él es el exenso Sobre todo Soberano Amén 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 Perfecto Puro A Él sea toda honra Gloria Toda gloria Toda alabanza Y todo poder Gloria a Dios Dios es único La palabra de Dios Amén Primera Timoteo Capítulo 6 Verso 16 Primera Timoteo 6 16 Gloria al Señor Gloria a Dios La palabra del Señor Dice así de esta manera Dice así Al único Que tiene Inmortalidad Que habita en luz Inaccesible A quien ninguno de los Hombres Ha visto Ni puede ver El cual sea La honra El imperio Sempiterno Amén 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 ¿Cómo dice la palabra del Señor? Al único que tiene Inmortalidad ¿Quién es inmortal? Dios ¿Qué estamos mirando? La inmortalidad Él es eterno Amén Se da cuenta Cómo es poderoso Amén Gloria a Dios Se da cuenta Usted Cómo es Dios De verdad Amén Amén Dígame Dígame Que ídolo Dígame Dónde está Santo en tierra Dígame Dónde está Jukilita Dígame Dónde quedó El muñequito Chiquitito El de basurita Del niño Dios Dónde quedó Y este audio Va a ser Perdón Esto se va a ver En internet Youtube Para que la gente Ignorante Que ignora Del poder de Dios No ignorante Porque no sepa Porque hay quienes Son doctores Ingenieros Pero brincan La charca Adoran a Luzbel Son grado 33 Pero aún así Son muy Ignorantes Porque no han conocido El poder La Deidad La Gracia Y la Misericordia Del Dios Que aún a ti Como mazón Te está dando La vida Amén Amén Y la oportunidad Para que conozcas A la luz verdadera Amén No a Lucifer Que es el ángel caído No a la luz bella Que se disfraza Como ángel de luz No Que el Señor Reprenda A ese pirata Que se hace pasar Por Dios No Que conozcas Al verdadero Dios No serás El primero Ni el único Que salga De la masonería Solamente Hazte valiente Amén Y apártate De la maldad Tú eres un satanista Que estás mirando Apártate De adorar a Satanás Él no te ofrece nada He conocido a muchos brujos He conocido a muchos satanistas Es verdad Satanás les da dinero Pero no lo puedes gastar Ni siquiera con tu familia Lo tienes prohibido Por el mismo diablo Por algo te lo estoy diciendo Pero mi Señor Él es rico Él es dueño De él Y de la fiesta Y cuando te da la riqueza Amén La bruna dice Amén Tristeza con Entra Alabemos Y no la invitamos A Dios Si estás mirando Amén No No le cambies Sigue mirando Esta predica La palabra del Señor Es fiel Y verdadera Por eso la Biblia dice Al único Que tiene Inmortalidad Satanás No tiene Inmortalidad Y si la tiene Te voy a explicar La inmortalidad Que él tiene Es una muerte Eterna Te das cuenta Que él Es eterno Para una muerte Eterna Para que me entiendas Pudrisión La Biblia dice Donde el gusano Nunca muere Y la llama Nunca Se acaba Horrenda cosa Es caer en manos De un Dios vivo Que tiene poder Para lanzarte Con tu padre Que es mentiroso Cuando lo adoras Es mejor Es mejor Que te vuelvas A Cristo Que lo conozcas Que sepas Quien es Dios Quien él Eres el único Que te ofrece Inmortalidad Perfecta Pura Buena Agradable Donde vas a degustar De paz De gozo De alegría Y una dicha sin fin Que aquí en la tierra Nunca la vas a encontrar Una gloria sin fin Una dicha sin fin Solamente Al único Que tiene Inmortalidad Que habita En luz Alaba y glorifique Al Señor Bendito sea el Señor La Biblia dice Que ninguno De los hombres Ha visto Ni puede ver El cual sea La honra El imperio Semiterno Ninguno Puede ver Ningún hombre ¿Y sabe por qué? Porque mientras Estamos en este Corpo Humano Aún somos Dígalo Pecadores Pecadores Amén Amén Pero viene el día Glorioso Amén Amén En que nuestro Dios Nos llevará a su gloria ¿Cuándo? Amén Amén Desde ahora Que nosotros Tomemos decisión Para caminar En su camino Jesucristo Es el camino Y la verdad Y la vida Y la vida eterna Amén Amén Él nos da Inmortalidad Dejando el mundo Y sus bajas Sus concupiscencias Que hermoso Amén Amén Dios nos está ofreciendo Inmortalidad Amén 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 Cuando predicamos La palabra del Señor Hablamos de la fuente De la juventud Amén Amén Que son artistas Que son artistas ¿Verdad? Que ya se ponen Un implante Otro implante Que tratan de vivir Quieren ser longevos Pero quien da vida Y nada de guerra Es Cristo Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios La juventud Amén Amén Donde Él dice Que este cuerpo Se va a desgastar Amén Amén Pero el interno Está nuevo Gloria a Dios Está nuevo Gloria a Dios ¿Cómo se llama La soberanía de Dios La soberanía de Dios Estamos mirando Todo lo que Dios Su poder Amén Su brazo Poderoso Amén Su gracia Y su misericordia Gloria a Dios También Dios veinte Alá verlo indique al Señor Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito sea el Señor Amén Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Su palabra Dice Amén Amén Y Daniel Habló y dijo Sea bendito el nombre de Dios De siglo a siglo Porque suyos son el poder Y la Sabiduría Sabiduría Suyos son el poder Y la sabiduría De modo que todo lo gobierna ¿Quién? Dios Dios La gente que no conoce Perdón y el temor de Dios Dice Este mundo va Cada día peor ¿Verdad? Y es verdad Pero le voy a decir ¿Por qué? Porque el Señor dice Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Dios Se va a enfriar Y ciertamente Hoy vemos a muchos Falsos Hipócritas Porque con sus labios dicen que aman Pero su corazón Bien lejos está de Dios Por eso mi Señor dijo Sepulcros Blanqueados Blanqueados E hipócritas ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos Porque de la abundancia de tu corazón Habla tu boca Y mi Señor dice Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá pues es frío o caliente Pero como eres tibio Te voy a vomitar De mi boca El Señor está mirando El sentado El acostarse El hombre Mi Señor dice Que todavía no sale la palabra De la boca Ciertamente Él ya la conoce Porque ningún pensamiento Se escapa De la vista De mi Señor Dios Todopoderoso He ahí la importancia De que seamos reconocidos Hijos de Dios El amor de muchos Se ha enfriado Y el amor de muchos Se enfrió para Dios Primero Luego Para el núcleo familiar Si no aman a padre A madre A marido A esposa ¿Usted cree que van a amar Allá en el mundo A cualquier persona? No Cuando están carentes De amor Cuando mi Señor Habla y dice El que no ama No ha conocido A quien? A Dios Porque Dios es amor El que no ama Es hijo del diablo Es egocéntrico Se ama primero él Después él Y al último O si es mujer Se ama primero ella Después ella Y al último ella Que ve Su propio bienestar personal Su identidad Hijo o hija de quien? Del diablo Del diablo Porque mi Señor dice Que ciertamente Sus hijos Deben de amar A su prójimo Como a ellos Y esto hacemos Los hijos de Dios Pagamos el precio Amando Con sinceridad Amamos Aunque para amar Vayamos Sufriendo Por el desprecio Por la humillación Pero esto No nos va a amedrentar Porque nosotros No somos De los que Retrocedemos Tampoco somos Como el perro Que vuelve a su vómito Ni como la puerca Lavada Que vuelve a la suciedad Quien quiere ser como antes Que el Señor No prenda a nadie Somos regenerados Tenemos genes De nuestro Señor Dios Todopoderoso ¿Por qué hablamos esto? Porque nuestro Dios Él es El que nos da La sabiduría Al ave glorificado De él viene la Sabiduría Y el poder ¿Son de quién? El poder y la Sabiduría Todo lo puedo En Cristo Que me Fortalece El sabio Y entendido Va a entender Proverbios Son lo uno Para entender Sabiduría Y doctrina Para conocer Razones prudentes Justicia Juicio Y equidad Para que tú Tengas un equilibrio De tu vida Necesitas ser Sabio Conocedor De tu maestro Tu maestro Es Cristo Jesús Amén Amén Tu instituto Es Cristo Jesús Amén Amén Tu seminario Es Cristo Jesús Amén Amén Él es todo Para ti Amén Cuando tú lo entiendes Empiezas a caminar De victoria En victoria Ciertamente Aunque estés pasando pruebas Amén Aunque muchos te digan Estás acabado Tú te levantas Te envalentonas Y dices Enfrente de mí Se ha puesto Mi Cristo Jesús Amén 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 Y yo creo que algo me va a enseñar con lo que estoy viviendo ahora. Satanás quiere que tú digas que estás acabado, que eres un inútil, que no vas a terminar tu carrera, que no sabes nada. Se te hace difícil tu bachillerato, se te hace difícil tu secundaria, se te hace difícil tu carrera. Pero cuando Dios está ahí, Él te da la inteligencia. Aún los maestros se quedan asombrados y dicen, pero si este no sabía nada, ¿quién lo hizo? Díganos. ¿Qué te dio? Sanidad del poder. Alávelo al día, Señor. Él tiene todo en verlo. Él tiene toda sabiduría. Y cuando te digo es toda, es toda. Te da sabiduría espiritual. Te da sabiduría secular. Porque para atravesar un bulevar muy transitado, tienes que tener mucha sabiduría. La Biblia dice que el necio ve el peligro y se echa un clavado. El necio. El sabio ve el peligro y se aparta. Alávelo y glorifique al Señor. Para algo tan, que pareciera tan insignificante. De Él viene la sabiduría y el poder. Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Busque. A ver si la famosa juquilita se va a levantar y le va a dar poder. Esa mata. Esa mata porque te da riqueza. Y hace cambalacha. Esa mata, esa quita vida. Porque es espíritu de muerte. Satanás mismo. Que se disfrazó como ángel de luz. Para engañar a mucha gente. Y lo está haciendo. Santo entierro. Muchos llegan y le besan el mismo cachete bien babeado. Todos se comparten la baba. Que el Señor reprenda. De ahí nos sacó. ¿Quién nos sacó de ahí? Dios. A la Biblia. Gloria a Dios. Yo no me canso de alabar. Qué lindo eres, mi Cristo. Me sacaste porque andaba en la Babilonia. Tantito que era bien babá y yo era con Babilonia. Imagínense. Andábamos en Babilonia. Gracias a Dios. Dios nos sacó de ahí. Bendito sea el Señor. San Mateo 6. 13. Tenemos que hablar la palabra de Dios con tenuedo, con autoridad. A muchos ha sacado Dios de la brujería, de la santería, de la idolatría. A otros del satanismo. Bendito sea el Señor, porque Él es todo. Vea el poder de Dios. No nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a desarrollar este pequeño texto. Dice. No nos metas en tentación. Dios tiene poder para meterte en una tentación. Sí, amén. El Padre lo hizo con su Hijo. Permitió que el satanás viniera e intentara a mi Señor Jesucristo en sus 40 días de ayuno y oración. ¿Sabe por qué lo permitió? Para ejemplo de muchos de nosotros. Amén, amén. Y por ahí les va a doler, y nos va a doler, y nos va a doler. No aguantamos. Ni tanto. Dice el diabolito. Vamos al primer round. Y ya caíste en el reino. Que bueno cuando usted aguanta el primero, el segundo y el tercero, y el que se cansa es él. Amén, amén. Le existe al diablo, ¿y qué va a hacer? Amén. Amén. Va a decir, bueno, este hombre es de fe. Bueno, esta mujer es de fe. Amén. Ni por nadie te la tiro. Y ya le puse un marido desgraciado, maldiciente, malviviente, maldito. No se asusten, es bíblico. Amén. Ya le puse un hijo, una hija desobediente, rebelde. Y ya toqué acá, toqué allá, pero está bien envalentonado. Amén. Gloria a Dios. Y usted le va a decir, yo no soy cobarde. Amén. Amén. Ciertamente en el desierto lloré. Amén. Ciertamente me sentí sol y sol. Pero Dios ha sido mi sostén. Amén. Gloria a Dios. Dios ha sido mi alto refugio. Mi roca eterna. Amén. Dios muchas veces permite y nos mete en... Tentación. Satanás, para tu carajo, ¿qué hizo? Pedir permiso. Exactamente. ¿Pidió qué? Permiso. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Tiene poder Dios, sí o no? Amén. Amén. Reconózcan. ¿Tiene poder, sí o no? Amén. 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 ¿Quién manda? Dios. Dios. Amén. 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 Dicen, diles algo fuerte, arrepiéntanse pecadores, no jefecita, algo fuerte, generación de víboras, como dicen que adoran a Dios, si son bien diablos, ahora arrepiéntanse de su pecado, parece que aparentemente habrán lo bueno, cuando su corazón está lleno de lujuria, son adúlteros, se acuestan con los compadres, que es que es su compadrito de primer grado, y ya andan por ahí acostándose, que es que es su comadrita, porque fueron ahí a la confirmación, a la comunión, y andan de adúlteros, de fornicarios, serán la iglesia de Cristo, puros chismosos y mitoteros hijos del diablo, y que es que el Pedrito, el Pedrito, ahí dicen que Pedro es el que fundó la iglesia, ¿sabe quién fundó la iglesia? Cristo Jesús, eres la piedra en el lugar, eres el que tiene poder, eres el que tiene autoridad, y mientras íbamos caminando, el diablo también habla, me empezó a hablar y me dijo, ¿por qué te metes en lo que no te importa? Todos estos son míos, y me andan siguiendo a mí, y le digo, ajá, tú les diste vida, tú les diste vida, tú no diste nada, que mi Señor te reprenda, apártate de mí en el nombre de Jesús, y Satanás se va pronto, pero para esto, tenemos que tener que, poder de Dios, porque eres poderoso, ¿verdad? Somos sus hijos, ¿verdad? Amén, amén, hombre, Dios. Muchos creen que Él nos empodera, amén, amén, gloria a Dios, y que tenemos el poder de hoy, gloria a Dios, gloria a Dios, crealo, amén, 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 y recibalo, amén, amén, gloria a Dios, ¿sabe qué hizo Satanás? Dejó a todos y se largó, gloria a Dios, alabe, gloríe, gloria a Dios, al Señor, y demás todas sus seguidores, los dejó, solos, eres bien cobarde nuestro Dios es valiente y nos ha dado de esa valentía por eso la palabra del Señor cuando dice Señor no nos metas en tentaciones porque tiene poder para meter en tentaciones no nos metas en tentaciones no, no Señor más líbranos del mar porque tuyo es el reino el poder la gloria por todos los Señor mire en muchas ocasiones quisiéramos no pasar por estos por este camino de tentaciones pero Dios lo permite para probarnos prueba al joven prueba a la señorita prueba al anciano prueba al adolescente prueba al niño aún en la infancia el niño cuando ya tiene uso de razón seis, siete años ya sabe que el Señor Jesucristo viene trayendo su galardón en su mano para dar a cada uno según sea su obra si este niño es inteligente empieza a decir yo no quiero irme al infierno me voy a portar bien llega a su adolescencia sigue caminando en el camino de la verdad y la justicia llega a la juventud la tentación viene más fuerte donde el enemigo acecha sigilosamente valiéndose de la ocasión tratando de hacer caer al joven y a la señorita pero si el joven se abalanza de Cristo y se abraza y le dice Señor no me dejes no me dejes va a pasar la tentación usted va a brillar a perpetua eternidad como joven como señorita habrá marcado la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve alábrelo le sirve a Dios porque usted se envalentona y dice no voy a caminar por caminos de maldad está la tentación no lo voy a tomar está la tentación no lo voy a tomar está la tentación no lo voy a tomar ¿qué hay en esa tentación? al baile hay borrachera bueno ahora en este tiempo hay muchas cosas en las que en mi tiempo no había no había pero hoy en la juventud hay muchas cosas degradables que degrada al joven degrada a la señorita es algo muy fuerte pero que bonito cuando el joven se envalentona y dice yo soy de Cristo no puedo caminar por caminos de maldad yo la señorita dice yo soy de Cristo no puedo ir al baile no puedo no puedo ir a sentarme en silla de escarnecedores no lo voy a hacer no es no amén amén y sabe que hace el diablo va a huir amén amén usted logró pasarla tentación pero si cayó si usted ya fue ya cayó en el lazo del en la peste des ruptura todo esto es palabra de Dios amén amén ahí vemos ahí vemos al que trabaja el oro están sus hornitos haciendo sus sus alhajas sus alhajas y para que brillen más las pasan por él por el oro y usted ve el oro y dice bueno cuando lo traje era un anillito que estaba como perjudido pero ahora que lo pasaron en el hornito sale brilloso el diamante las perlas preciosas al haber glorificado cuando usted dice así te pasó la prueba a su Dios a mi Dios le agrada y se fuiste probado fuiste pasado por prueba y fuiste hallado agradable ante mi presencia es bíblico al haber glorificado es bíblico el Señor Dios Todopoderoso tiene mucho poder Él es Todopoderoso a Él se la honra y la gloria bendito sea mi Señor Dios Todopoderoso gracias a Dios porque este es nuestro Dios Apocalipsis 19 11 nuestro Señor Dios Todopoderoso Rey de Reyes Señor Señor Señores a Él se honra gloria alabanza y adoración 19 1 gloria a mi Señor dice la palabra del Señor después de esto y una gran voz de gran multitud en el cielo que decían aleluya salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro gloria al Señor gloria a Dios aleluya la salvación viene de quien de Dios la salvación viene de Dios Él salva amén cuando tú caíste en la tentación ahora tienes que arrepentirte no tienes que ser cobarde si ya caíste levántate corre corre a Cristo y dile perdóname sálvame ciertamente me ganó la carne me ganó el amigo me ganó la amiga me ganó Satanás que se disfrazó como su amigo o amiga o como su vecino o su vecina que le hizo caer en un problema en una dificultad pero para esto ¿quién está? Dios la salvación ¿de quién viene? Dios la salvación viene de Dios honra Él honra a los que le honra gloria Él dice que nos viste de su gloria gloria a Dios poder Él nos empodera nos empodera ¿de quién son? del Señor Dios nuestro amén amén he visto el poder de Dios amén gloria a Dios he visto el poder de Dios cuando he entrado a lugares donde dicen que no puede uno entrar amén he visto el poder de Dios lo he visto y gracias a Dios Dios me ha librado de la misma muerte gloria a Dios alábe lo que que al Señor gloria a Dios Él da y quita vida amén Él da y quita vida y la vida Él la da amén y Él la quita Job 1.21 Él da y quita vida tiene poder para dar vida y tiene poder para quitarla vida la Biblia dice Job 1.21 y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová Dios Jehová bendito Jehová dio y Jehová ¿qué hizo? quito bendito sea el Señor Job estaba reconociendo que Dios le había dado vida a sus hijos y que Dios le había quitado la vida a sus hijos Jehová dio y Jehová quito Él da vida y Él la quita amén para nosotros fue sorprendente que nuestra hermana Angelina de un momento a otro falleciera estando perfectamente sana pero para Dios no hay nada imposible nuestra vida está en sus manos por eso cada día que vivamos debemos de saber cómo lo vivimos ¿verdad? debemos de agradecerle primeramente gracias Señor porque tú me das la vida te agradezco si en tu plan precioso está que yo viva guárdame dame fuerzas no quiero cometer errores ni horrores no quiero andar dándome vergüenzas ni lástimas porque a veces los hijos de Dios andamos dando muchas lástimas ¿verdad? y la gente dice ay pobrecitos mira cómo les va pero cuando Dios levanta nuestra frente gloria a Dios Satanás se queda con el ojo muy guardado gloria a Dios y dice pero si yo le había puesto una emboscada yo tendí mi red puse el lazo de cazador pues este astuto este inteligente este sabio como le hizo con el poder la gracia y la misericordia de Dios y permaneciendo ¿verdad? amén amén ¿es fácil seguir a Cristo hermanas? no ¿es fácil seguir a Cristo jóvenes? no ¿verdad que no? cuando por ahí aparece la escuincla regalada la mujer del potifar ya casi desnuda pero hay un José que le dice ay quédate con tu suciedad tu mugre cuerpo que se lo van a tragar los gusanos porque engañoso es la gracia y van a la hermosura a la mujer que teme a Dios esta va a ser a la barra déjale andar con el cuerpo mate busca la presencia de Dios palabra de Dios palabra de Dios buscar primeramente a Dios y todo lo demás va a ser añadido a Dios todo el tiempo ¿habrá goceses en este tiempo? sí gloria a Dios ¿habrá mujeres de potifar en este tiempo? claro que sí hermanos claro que sí pero qué tiene que haber estar entendidos que en cualquier momento podemos morir qué estamos haciendo de nuestra vida cómo la estamos viviendo tenemos que vivir una vida santa consagrada a Dios sabiendo que en cualquier minuto o en cualquier segundo viene nuestro Dios yo cuando empiezo a caminar y subo a la combi tengo que empezar a salir le digo Dios guárdame si tú vienes ahora llévame contigo cuando voy a la combi y empiezo a escuchar los hijos del diablo con su música satánica como la honra y ahí va con su mugre el diablo le digo oye bájale tantito tus rolas están muy pesadas ahora vas a escuchar mi canto y empiezo a cantar y a glorificar el nombre de Dios ¿sabe qué hace el cobarde? triste diablo llorón le digo tan cobarde eres bien maricón el diablo sataná se va chillando no aguanta nada pero si ahí andamos como la Biblia dice no se asustes es bíblico entontecieron ¿por qué? por no tener el conocimiento de la verdad no ahí andamos como tontitos escuchamos al diablo pasa el cerrado furia la muerte no no mis hermanos el que tiene que estar respetando ¿quién es? él tiene que respetar a los hijos y a las hijas ¿de quién? de Dios sabemos yo siempre le digo mira te voy a dejar bien loco y se larga rápido y le digo que chillón sote eres para eso me vas gustando si apenas empezábamos y te va a dar bonito y ya te fuiste corriendo qué bonito gracias a Dios digo qué bonito porque sé con quién lucho sé con quién hablo y es bien cobarde bien chillón bien mentiroso pero no sabes qué a mí no me da miedo morir vaya siendo que tenga yo miedo mira rapidito voy con mi Señor pero qué crees Él no te va a permitir que tú me quites la vida yo voy a morir cuando Él quiera gloria a Dios apréndetelo de memoria cuando Él quiera amén amén recuerdo nunca olvido cuando el padrote vino y me dijo santa de aquí o te voy a quebrar grandotrote el hombre yo soy chaparrita y le agarro su pistolota y me la encañona y le digo pero jálale cómo vas tu familia está bien ubicada y acuérdate tu familia primero porque el que está arriba de ti es más poderoso amén gloria a Dios el hombre agarró los pistolas la guardó y me dijo predica gloria a Cristo aleluya bendito sea el Señor amén 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 no se intimide ante la misma muerte porque cuando Dios quiera te va a quitar la vida gloria a Dios amén y si Él quiere dártela así seas un anciano longevo tampoco vas a depender de nadie si tú no has sido ese Dios tendrás 110 115 pero sirviéndole a Dios gloria a Dios Dios no te va a dar la vida para que la gastes en delitos de leite ¿sí? placer se la da para que le sirva Señor amén amén Él nos da la vida para servirle a Dios gloria a Dios tenemos que tener el poder de Dios amén la soberanía de Dios amén el poder de Dios amén es lo que estamos disfrutando ahora todos amén amén y nosotros aleluya los que hemos creído y bien dice su palabra al que creer pero el que no creer por no haber creído ya se cobardó ya empezó a temblar ya empezó a titubear recuerdo la iglesia satanista cuando entré y me dice el hombre oiga que quieres que no puede entrar así como así a ver al maestro que acaso no es un un hombre que habla con el diablo pero bien que no es del primer rango en satanismo que no es un medio espiritista que habla con los demonios y los muertos que no tiene poder y el hombre me dice no pues sí pues parece que no tiene miedo y el hombre rapidamente el tal Daniel sacó a su gente y cuando entré le dije anduve buscando un medio espiritista primer rango de satanismo desde donde es proyección astral y me dijo pues que quieres le digo mira quedó una hacienda sin arreglarse el dueño murió hace 500 años pero ha venido de mano en mano y ha venido a parar mi mano quiero que me traigas a ese muerto ahora porque yo quiero platicar con él para que me diga donde están las escrituras y me dijo sabes bien lo que me estás pidiendo claro me acaban de decir que eres un maestro que eres un un este un medio espiritista entonces lo puedes hacer o a menos que se son chafitas como tu padre el diablo bien corrientito bien baratito que no sirve para nada ni esta cabra ni este diablo ni este búho ni esta muerte ni esta otra era un templo satanista con las muertes y con todos sus mejor satánicos le digo porque que crees yo estoy mirando a ti que tu padre el diablo te da dinero pero no lo puedes gastar ni con tu familia estás tan perdido que no sabes si eres hombre o eres mujer tus sentimientos están tirados por la basura tú eres esto esto y el hombre me empezó a decir dime más dime más gloria a cristo aleluya cierra tus ojos y repite este templo se va a cerrar este templo espiritista del diablo se cerró para la honra y gloria de Dios el mayor es Dios que está con nosotros y el que está en el mundo y el hombre empezó a temblar de pies a cabeza y le dije ya viste como no eres como te dice tu padre el diablo poderoso es mi Dios amén Dios quien tiene poder Dios gloria a Dios un cachitito de prueba ni sirvió para nada porque si supiera no hubiera dicho eso no es verdad lo que tú estás diciendo es una mentira verdad tú no estás hablándome bien vienes con mentira pero como él ni sirve ni conoce el pensamiento ¿quién lo conoce? Dios Dios sí conoce alabe glorificarse el día ¿cómo no hemos de alabarle a Dios? si usted tiene la vida es para servirle ¿a quién? a Dios métalo en su cabeza y en su corazón Dios no le va a dar la vida para andarle gastando en delitos deleites y placeres se la va a quitar y tómalo por ganancia porque si conocemos a Dios nosotros hemos pedido a Dios por gente que no puede regenerarse por sí misma con su esfuerzo porque el Señor dice mira que es bíblico no es usted mira que te mando que te esfuerces y seas pariente para negarte a toda la porquería del diablo a la cochinada del diablo a todo lo excremento de Satanás a tragar los orines del diablo no se asuste también eso es bíblico es bíblico solamente que nos falta leer la Biblia porque Satanás dice yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad cuando tú no sabes que eres un muerto de hambre al benedizo y el lago de fuego está preparado para ti jamás se arrepintió sus seguidores harán lo mismo nosotros no lo queremos seguir a él ¿verdad que no? no por eso tiene que haber arrepentimiento tenemos que reconocer que Dios es todo poderoso que tiene poder para dar sabiduría que tiene poder para dar inteligencia que tiene poder nos ha dado dominio propio espíritu de poder dominio propio para discernir entre lo bueno y lo malo ¿a poco no degustamos ¿a poco no sabemos no tenemos el paladar del gusto ¿a poco no sabemos cuando algo es amargo cuando algo está podrido ¿verdad que sí? ¿a poco lo comemos ¿verdad que no? por eso el Señor dice generación de víveres ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? malos malos tenemos que ser inteligentes saber que Dios es el que da la vida y la quita y que todos los días que nos levantemos Señor guárdame yo no quiero ir al lago de fuego existe es verdad pero yo no quiero ir a para allá tú lo hiciste y lo preparaste para Satanás y sus ángeles caídos nada más no tienen que entontecer la iglesia de Cristo para andar en pos del espíritu de oscuridad y de tinieblas no la iglesia de Cristo tiene que poner colirio en sus ojos para distinguir la palabra de Dios para saber que camina siguiendo la luz que es Cristo Jesús y llegar a la gloria eterna ¿cuántos queremos llegar a la gloria eterna? gloria a Dios mira hay unas mesas que no tienen fin hay unas sillas hermosas qué hermoso es el Señor gloria a Dios se ha preparado para las bodas del Cordero gloria a Dios muy pocos estamos luchando para estar ahí porque otros están tomando un poco la salvación la honra que Dios nos ha dado el conocer a Dios es una honra el que Dios nos haya escogido es una honra el que Dios le haya tomado a quienes nacieron en cuna cristiana y su bocota del chamaco la chamaca rebelde desobediente ah yo quisiera probar el mundo anda vete a revolcarte y a ver si vienes igual jamás va a ser igual pero si tú te cuidas y en santidad si tú te guardas Dios te honra con su presión gloria a Dios te honra y donde sea que vayas donde sea que tú vayas Dios va a estar contigo gloria a Dios te va a guardar como la herida de su boca gloria a Dios no te va a faltar nada gloria a Dios te va a dar inteligencia gloria a Dios te va a empoderar gloria a Dios lo hizo con José y yo verdad lo vistió y le dijo a Anaís al carruaje de la realeza ven toda la gente te va a agradecer a ti ven gloria a Cristo hasta que llegaron sus hermanos sus mismos hermanos le hicieron le hicieron reverencia al ame glorificar gloria a Dios al Señor gloria a Dios Dios hace todo esto Dios tiene poder mucho poder amén estamos hablando de que la soberanía de Dios la soberanía de Dios gloria a Dios aleluya nuestro Dios tiene poder romanos 14 7 y 8 ya vamos a terminar ya estamos aburridos no romanos 7 y 8 amén a ver 14 14 amén gloria a Cristo porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o muramos somos de quien de Cristo a lo mejor no lo va a intentar perder usted mucho pero ahorita lo vamos a a explicar el Señor dice que ninguno vive para sí así que si usted vive no diga que la vida es suya muchos tontitos por ahí faltos de entendimiento dicen ay la vida es una sola vívela bien dale bueno a la vida mira mira que guapo que guapa estás y como el gusano que te coma el gusano que te coma por ahí el diablo pero no lo dicen así lo dicen de otra mera y ahí le abren a la chamaca y al chamaco inepto inepta gástate mera gástate vente vamos al baile vamos acá vamos allá y empiezan a dar su vida para quien para el mismito demonio pero el Señor dice la vida no es tuya no te pertenece dice que si vivimos para el vivimos y si morimos para el morimos quiero decirles algo hay muchos muertos en el mundo entero vamos a hablar aquí todos ya estamos para Cristo ya somos los que vamos a vivir con Cristo pero allá afuera hay muchos muertos todos candidatos al lago de fuego a una muerte eterna ahora se va a oír tajante y se va a oír fuerte en la iglesia de Cristo crece el trigo y la cizaña la cizaña ya está ¿qué? muerta preparada para el horno de fuego hay de aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace hay de aquel que a lo amargo le dice dulce y a lo dulce amargo hay de aquellos que son bien buenos para mezclar vino hay de aquellos que cometen adulterio con sus ojos hay de aquellos que su garganta y sepulcro abierto y sus manos corren a qué a derramar sangre sus pies presurosos por el sendero de la maldad hay de aquellos su identidad muerte eterna y van caminando por el mundo y van caminando rumbo a la muerte pero aunque vayan rumbo a la muerte antes de llegar a la muerte eterna van a comparecer ante el gran trono blanco alabe glorifique al señor por eso dice si vivimos para el vivimos y si morimos para el morimos usted sabe bien para donde camina no se haga tonto ni tonta sea inteligente sea sabio sea prudente no se haga loco ni loca bíblico pueblo loco ignorante que se olvidaron de Jehová su Dios lo aplicamos pueblo loco es ignorante no nos dice locos y locas sé lo vamos a aceptar tenemos que ser sobrios sabios prudentes inteligentes ¿para qué? para arrebatar el reino no nos vamos a dejar entontecer ¿verdad que no? vamos a luchar por vivir como santidad la palabra de Dios es como una espada de dos filos entra ¿qué hace? duele dice mi hermana Moni ¿sale? duele la palabra de Dios duele cuando ya empezaba en el camino del Señor me acuerdo bien que las prédicas todas eran para mí todas y decía yo bueno ¿quién vino de chismoso? y le contó a mi pastor ¿quién será el que viene de chismoso? o chismosa ¿quién reviene a contar a mi pastor? hasta que el Señor me empezó a dar inteligencia y sabiduría y me dijo soy yo Jehová que te amo con amor y quiero que tú me sirvas hermoso por eso les digo que el maestro es Cristo Jesús tu instituto es Cristo Jesús al arreglo de Dios es verdad la palabra de Dios duele pero cuando la aceptamos ¿sabe que nos hace? nos regenera quita lo podrido quita lo sucio quita la mentalidad sucia y empieza a poner pensamientos realmente agradables que va de vivir en un cuerpo sucio de vivir en un cuerpo glorioso con Cristo Jesús pasando a ser cuerpo mismo de Cristo al arreglo y glorificarse donde no habrá deseos de la carne sino deseos de conocer más a Dios un día hablaba con una persona que tenía conocimiento de la palabra de muchos años y le dije ¿quién es tu santísima fe? y me dijo no sé ¿cuál es tu profesión? y me dijo tampoco sé ¿y tu vocación? y me dijo tampoco sé y nosotros sabemos ¿quién es nuestra santísima fe? ¿quién es nuestra vocación? ¿quién es nuestra vocación? bendito sea el Señor porque todo esto sabemos que si vivimos para Él vamos a vivir eternamente y si muere la persona también morirá eternamente ¿para qué? para Dios clamará Dios allá en el lago de fuego y Dios ni siquiera lo va lo va a voltear a mirar nunca nunca porque sus hechos se atestiguaron que no es hijo de de Dios así es que ya entendimos esa porción porque a veces como que de pronto no no se entendía bien vamos a a leer Temporonomio 6.4 gloria a Dios gloria a Cristo aleluya la Biblia dice así oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno Jehová uno es nuestro Dios es uno es uno soberanía de quién de Dios Isaías 44 6 44 6 la Biblia la palabra del Señor habla y dice así así dice Jehová rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos yo el primero y yo el postrero y fuera de ti no hay no hay otro Dios donde quedó Jukila donde quedó Santiago donde quedó San Andrés donde quedaron no sirven para nada aquí no se habla de ellos aquí se habla del poder de Dios donde quedó la basura del diablo basura y nada más basura y nada más ídolo y nada más alabe y glorifique al Señor Jehová rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y el postrero y fuera de mí no hay Dios no hay que dar duda no existe duda poderoso es Dios poderoso es Dios alabe y glorifique al Señor poderoso es Dios donde quedó San Pedro que por ahí lo tienen como ídolo Pedro simplemente hombre murió su alito y mi Señor vive y reina por sí por los siglos de él él es todo poderoso alabe y glorifique al Señor gloria a Dios gloria a Dios nemias nemias 9 6 gloria al Señor gloria a Dios bendito sea su nombre gloria a Dios alabe y lo al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran alabe y glorifique al Señor gloria a Dios ¿quién es Dios? él hizo todas las cosas él es hacedor de todas las cosas a él nadie lo puede hacer él es hacedor él es hacedor éxodo 15 18 alabe y glorifique al Señor gracias a Dios hacedor de maravillas Jehová reina eternamente y para siempre para siempre éxodo 15 18 Jehová reina para siempre es sempiterno él es eterno él es eterno reina para siempre y ese es mi Dios y con él voy a reinar para siempre por eso vale la pena que guarde mi vida en santidad amén es importante vale la pena que sufra por Cristo en aquel día yo diré valió la pena subir por Cristo porque ahora estoy disfrutando me preparo desde ahora me estoy como preparando y como como hago esa preparación ahora sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios lo cuido a extremo cuido mi alma mi cuerpo y mi espíritu no vaya a pensar que a Dios nada más le interesa el alma y el espíritu le interesa su cuerpo de usted cuide su cuerpo que no aguante toqueteando Satanás cuídelo en santidad salmo 93 1 Jehová reina se vistió de magnivicencia Jehová se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firme su trono desde entonces mujeres eternamente gloria a Dios que bonito mire que cuando yo llego a la iglesia católica sé quien entra primero que yo mi señor amén gloria a Dios sabe que hacen todos los demonios salen huyendo como lo que son poquitos cobardes amén amén sabe que hace Satanás no ese se va rapidito y les dice síganme con esto una mujer una mujer llegó con el poder de quien y hablar de Cristo me acerco a la persona que está hincadita y llorando le ayudo y le digo ven repite conmigo y no le vas a pedir a esta porquería de basura empezamos a orar y me dice que me hizo ser Espíritu Santo de Dios este es Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y hoy Dios ha empezado su obra y la va a confirmar en tu vida alabe glorificense entro donde están los satanistas y hago lo mismo necesitamos el poder de quien la inteligencia de quien la sabiduría de quien hay quienes dicen no es que en esos lugares no puedo entrar quienes no entran ahí los cobardes los cobardes por eso el valiente es el que pronto se siente valiente el diablo y los cobardes no entran nosotros somos los valientes y él es el cobrado alabe alabe glorifica el Señor acuérdese el Señor dice mira que te mando que seas valiente no te intimides porque yo estoy contigo a donde quiera que tú he puesto mi palabra en tu boca no digas que eres un niño no digas que eres una niña come mi palabra amén amén a tu estómago te va a caer como como amargo pero en tu boca te va a dar el sabor de dulce de dulce amén amén porque él está aquí creanse a poder amén amén usted tiene que dar testimonio amén amén que es Dios que tiene poder para abrir donde nadie puede cerrar donde nadie puede abrir que le abre puertas amén amén y cierra donde nadie puede cerrar amén 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 te puede hacer invisible amén amén ante la gente que te odia gloria a Dios gloria a Dios ante el maligno amén amén te puede sacar ileso amén amén no temas no te va a pasar nada gloria a Dios Dios está contigo amén a lo mejor tú no conoces la ciudad tú no conoces hasta donde Dios te ha traído pero él está contigo amén amén gloria a Dios aleluya no tengas miedo él te levanta tu frente amén amén él te va a un lugar él te perdona amén él te lava porque tiene poder gloria a Dios pero si no quisieras también tiene poder para lanzarte al lago de fuego por eso él dice no le tengas miedo al hombre que sus hechos son como excremento humano tenle miedo aquel que tiene poder para quitarte la vida y echarte al lago de fuego a él tienes que tener el temor amén que nuestro temor sea Dios y que cada día que pasa conozcamos quien es nuestro Dios en milagros maravillas prodigios y portentos nuestro Dios es todopoderoso al abogado y adiós adiós Gracias.